Hoy, desde las oficinas de RedLenso, conoceremos más de cerca la primera red de ópticas independientes del Uruguay. Bienvenidos. Es la primera vez en la historia del país que se crea una red de ópticas que une la fortaleza de 62 ópticas independientes para ofrecer calidad integral en el rubro. Nos enorgullece el compromiso y dedicación de todos los miembros de RedLenso. Este es el espacio de reuniones donde trabajamos en equipo. Tenemos más de 20 marcas exclusivas. Aquí es donde desarrollamos estrategias innovadoras que nos permiten ofrecer el mejor servicio y mantenernos a la vanguardia en el cuidado visual. Es aquí donde socios directores de la red hacen una cuidadosa selección de sus monturas. Y con el mural de Lenso a la vista, logran un espacio cálido y la esencia de Lenso para reuniones y ocasiones especiales. Muchas gracias, Teo. Gracias a vos, María. Un placer. Y para saber más sobre RedLenso, visita la web lenso.com.uy y en Instagram, arroba redlenso.